Muy buenas a todos, ya estamos en el tercer día de trabajo y ayer lo que estuve haciendo es preparar el motor, el M50, para meterlo en el chasis del E36. Ahora voy a enseñaros un poco por encima lo que estuve haciendo con el motor. Como podéis ver, aquí tengo el motor muy bien posicionado para trabajar con él y lo que estuve haciendo es apretar los colectores de escape, que vi que algunas de las tuercas estaban flojas, así que repasé todas. Cuando miré por aquí me di cuenta de que faltaba el alternador, así que ya he pedido uno y en cuanto me llegue lo montaré. Por aquí de origen viene el soporte y el filtro de combustible, que yo lo he quitado porque dejaremos el filtro de combustible que viene ya en el chasis del E36, que como podéis ver, ahí está. También apreté los cuatro tornillos del soporte de motor que lo unen al bloque porque vi que estaban flojos, no sé por qué, pero bueno, ya están apretados. También estuve revisando que todo lo que va por debajo del colector de emisión esté bien conectado y seguro. Y ahora que lo tengo aquí ya listo para meter en el coche, lo que voy a hacer es cogerlo con la pluma. Lo voy a poner sobre esa mesa de elevación, así que antes tendré que quitar el motor del 318 y S. Y una vez puesto ahí en esa mesa, ya podré meterlo en el chasis. Antes de montar el motor aquí, lo que sí que hice ayer es también quitar la canister, que nos va a molestar. Y ahora lo que tendré que hacer también es cortar este soporte, que es donde van las bobinas del 318 y S. Y cortar este también, que es donde va el depósito del líquido de la dirección asistida. ¡Gracias! 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 Pues como habéis visto, ya tenemos los dos soportes cortados. Y ahora lo que voy a hacer para acabar de dejarlo pulido es, con el disco de mil hojas, voy a quitar estas rebabas y luego vamos a darle una pequeña capa de pintura blanca para que quede más disimulado. Lo que acabo de hacer ahora es sacarle el viscoso, que va roscado aquí en la bomba de agua, al motor M42 del 318 y S. Y ya lo estoy colocando aquí en el motor M50. El viscoso siempre tiene una rosca inversa, eso quiere decir que para aflojarlo tenemos que girar en sentido horario y para apretarlo en sentido antihorario. Vamos a apretarlo un poco de ahí, con unos golpecitos pequeños con el martillo, lo dejamos asegurado. Ahora voy a ponerle las aspas de nuevo. Este motor llevaba aquí puesto en la caja de cambios el primer tramo de la Cardan y creo que este es el que nos servirá para cuando metamos el motor M50. Ya que este tramo que llevaba es un poco más corto que el tramo que llevaba de origen el E36 con el motor M42. Así que he cogido este tramo de Cardan y ya se lo he puesto al segundo tramo. Ahora que lo hemos colocado, una vez tenga el motor M50 dentro del chasis del E36, lo que voy a hacer es colocar la Cardan y si encaja bien la voy a llevar a equilibrar. Ya he hecho una lista con los recambios que necesitamos para hacer este swap, como por ejemplo los silent blocks de motor, los silent blocks de la caja de cambios y algunas juntas como la de la tapa de balancines. Y ahora acabo de ver que el flector de la caja de cambios está en muy mal estado, así que también vamos a pedir uno nuevo. Lo que voy a hacer ahora es separar el motor de la cuna y luego con la pluma voy a coger el motor y ya voy a dejar la cuna lista para meter el M50. ¡Suscríbete al canal! Una vez separado el motor de la cuna, lo primero que voy a hacer es cambiar los silent blocks del motor en cuanto me lleguen, ya que estos están muy fatigados de la edad y del uso. Mientras tanto, voy a ir preparando el cableado del M50 que viene aquí a esta piña para unirlo al chasis del E36. Para ello lo que voy a hacer es ir comprobando que cada uno de estos pines va donde tiene que ir. Uno irá al alternador, otro va al motor de arranque, otro va hacia las bobinas, etc. Lo primero que he hecho ha sido desmontar la tapa de balancines para cambiarle la junta, pero todavía no la he montado porque quiero también cambiar estas gomas que van en los tornillos de la tapa. Que están muy resecas y seguramente también perderá aceite por aquí, así que las cambiaré en cuanto me lleguen. Como podéis ver, tengo aquí tapado el motor con esta tela para que no entre polvo en los árboles de levas. Y esta mañana le he cambiado también este manguito de aquí, que va desde el codo de admisión hasta la válvula de ralentí, ya que tenía una pequeña grieta aquí. También le he cambiado los silent blocks de la caja de cambios. Y también he montado los nuevos silent blocks de motor sobre la cuna. Por último, he montado aquí el depósito del líquido de la dirección con su soporte, que va cogido con dos tornillos al soporte de motor. Como ya os comenté ayer, estaba esperando a que me llegaran unos recambios, pero ya están aquí las gomas que necesitábamos. Así que vamos a quitar las viejas de la tapa de balancines y vamos a poner estas nuevas y podremos montar la tapa con la junta en el motor. ¡Gracias! Ahora que tengo la tapa de balancines montada, con los tornillos apretados a 10 Nm y en la secuencia correcta, antes de montar las bobinas voy a cambiar las seis bujías. ¡Gracias! Pues ya tenemos las bujías y las bobinas montadas, así que tenemos el motor listo para meterlo en el chasis del E36. Por lo que ahora vamos a cogerlo con la pluma, vamos a montarlo sobre la cuna del motor con los nuevos Silent Blocks que ya le pusimos y vamos a ponernos a montarlo en el chasis. ¡Gracias! Pues como habéis podido ver ya hemos metido el motor, ahora tenemos que reapretar los tornillos de la cuna para asegurarnos de que ha quedado bien cogido y del soporte de la caja de cambios. Pues ya he ido montando varias cosas por aquí debajo, lo primero ha sido coger la cremallera de dirección con los tornillos y apretarlos y poner la cardán de la dirección con el estriado de la cremallera. Una vez eso estaba montado he seguido con los trapecios cogidos por aquí por la cuna y aquí atrás por el Silent Block trasero al chasis. Ahora también he puesto la masa del motor y también he conectado algunas líneas de la dirección asistida. Esta línea de aquí no la podré usar ya que es la del 318iS y es demasiado larga, así que tendré que buscar una para 325i. Ahora seguiré montando el bombín de embrague y también las rótulas de la dirección que las cogeré a las manguetas. Ayer nos quedamos hasta tarde montando todo lo que pudimos por aquí arriba. Le pusimos el borne positivo porque vamos a montar la batería aquí como la llevaba el 318iS, aunque el 25 de serie la llevaba en el maletero. Ya hemos montado la tapa, aunque nos falta que nos traigan la centralita para poder montarla allí dentro donde va. También pasamos estos manguitos de agua por aquí. Nos faltará montar el radiador, pero no lo vamos a montar hasta que nos llegue el alternador porque será más fácil acceder aquí a los tornillos si no tenemos el radiador aquí en medio. Y ahora montaré el codo de admisión con el caudalímetro. También montamos por aquí el cable positivo que alimenta la caja de fusibles y los 3 relés que vienen aquí. Y obviamente hemos conectado la piña del cableado motor, hemos puesto el cable del acelerador y el manguito que va de la misión al servofreno. También nos ha llegado esta varilla del cambio que nos faltaba, así que también la vamos a montar hoy. Ya hemos sacado la antigua varilla que es más larga para el 318iS y hemos puesto la nueva que es un poquito más corta para el 325i. Y ahora os explicaré cómo hemos sacado el pomo de la palanca de cambios. Aquí podéis ver que ya tenemos la nueva varilla puesta y para sacar el pomo de la palanca de cambios lo único que hemos tenido que hacer es desde arriba rotar esta pieza de plástico que va entre la varilla y la palanca. Ahora que tenemos el tema del varillaje montado vamos a pasar a colocar la cardán. Pues ya tenemos montada la cardán y esta plancha protectora para que el calor del escape no le afecte a ella. Y no hemos montado todavía el escape del 25 porque no lo tenemos. Tenemos el del 18iS pero no nos vale, así que tendremos que hacer una medida. Ahora vamos a montar las líneas de combustible que van por aquí. Vamos a montar el refuerzo del chasis, esta barra que iba de un lado al otro. Y por arriba montaremos también los limpiaparabrisas. Ya hemos montado las líneas de combustible que van por ahí detrás, así que hemos podido montar el codo y el caudalímetro. Nos acabamos de dar cuenta de que el caudalímetro tiene 6 polos y el conector del cableado del motor es de 4, así que tendremos que buscar otro caudalímetro. Como ya os comenté, uno de los manguitos de la dirección asistida no nos encaja bien, así que ahora con la radial vamos a intentar hacer algún invento para ver si conseguimos encajarlo de manera adecuada. Pues como habéis visto, hemos cortado la cabeza del manguito que teníamos y lo que hemos hecho ahora es buscar un trozo de tubo que nos sirviera para unirlo con la cabeza que hemos cortado y con el vaso de expansión. Le hemos puesto un par de bridas, una en cada punta y ahora probaremos a ver si esto nos funciona. Estamos a viernes por la tarde y ya no nos queda nada más que montar. Nos tiene que llegar el alternador y también tendremos que buscar un nuevo caudalímetro porque el que tenemos ya he dicho que no nos sirve. Así que nos vemos en el próximo vídeo.